El pluriempleo de la República Dominicana se ha vuelto una cotidianidad. Los salarios de la República Dominicana están muy, muy, muy por debajo. Vivimos en una época también de la inmediatez. Para nosotros es muy difícil el no poder tener las cosas de una vez. Aumento de salario, aumento de estilo de vida. Aumento de salario, aumento de estilo de vida. Entonces llega un punto en que tú nunca sales de esa situación de que tú no te sobra nada. A muchísimas personas le ha pasado que vienen donde mí. Y, oye, con una muy buena idea de negocio. Pero necesito un millón de pesos. ¿Y cuánto dinero tú tienes? No, tengo un millón en deuda ahora mismo. Que ahora también hay unas ganas o una presión por el emprendimiento. Hay opciones de inversión que te ofrecen un 10, un 12% de rentabilidad al año. Y tú dices, pero es que eso no es dinero. ¿Cuánto tiempo tú estás invirtiendo para ganarte esos 12 mil pesos? Óyeme, trabajar en algo que a ti no te gusta o que no te llama la atención, lo único que va a provocar es que tú te estanques. Tú oigas ese episodio un año después y tú sigas diciendo, es que a mí no me da dinero. Es que no me da. No, 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 si tú quieres le damos, si no, no le damos. No seguimos aquí chimeando de podcast. Se está abandonando. Señores, bienvenidos una vez más a ese espacio del metaverso donde encuentran consejos y experiencias y una perspectiva realista del día a día del trabajo con ustedes la nómina en la Trabajoteca del Mundo del Internet. Y en el día de hoy me hago acompañar de Manuel Vilches. Y hoy le vamos a dar sentido a la nómina porque mucha gente escucha la nómina, el ochelito, etc. Entonces quisimos traernos una persona que supiera bien de números verdes. ¿De cómo alcanzar esos números verdes? ¿Verdad que sí? Pasar de números rojos a números verdes, ¿verdad que sí? Esa es la idea. Y sobre todo por ese maravilloso podcast que tienes con Gladely Raposo, que también la saludamos desde acá. Gracias. No, de verdad, estamos trabajando en eso para poder lograr llevar a la gente a que esos números que están en rojo hoy, en el futuro no están en verde. Esa es la idea. Qué bien. Podemos hablar de eso un poquito. Entonces ahí hablan de economía, de finanzas, un poco de emprendimiento. De emprendimiento y de finanzas para negocios también. Ok. Porque al final esas personas que quieren emprender o están emprendiendo, entonces también deben de saber cómo llevar sus finanzas para que su negocio pueda seguir creciendo. Buenísimo, buenísimo. Entonces, vamos a hacer una cosa. A mí siempre me gusta romper el hielo al iniciar los episodios. Te voy a hacer una pregunta incómoda. Tú la respondes si quieres, si no, no la respondes. Vamos a ver. ¿Cuánto tú ganas? Al mes, promedio. A nivel personal. Sí, claro. O profesional, como tú quieras. Bueno, lo que pasa es que yo tengo una empresa y por esa empresa ofrecemos varios servicios y eso tiene su ingreso. Ok. Yo, aparte de eso, tengo un sueldo dentro de la empresa. Ok. Y ese sueldo quizá no sea tan alto como yo pudiera estar ganando, pero ahora mismo anda por los 60 mil pesos. Ok. Aproximadamente. Ok. Pero claro, yo tengo que decir algo. Yo vivo en la casa de mis padres. Yo no tengo esos gastos fijos de compromiso como un alquiler, como pagar el préstamo de la casa, como pagar la luz. Y quizás por eso yo puedo mantenerme. Ok. Y también eso me ha permitido darme el lujo de poder decir, en ese momento, de poder decir, bueno, yo voy a decidir emprender. Claro. Donde mis ingresos se vieron reducidos, yo te pudiera decir, a un 60% por lo menos. Ok. De lo que yo ganaba a cuando yo emprendí. Pero ya eso se ha ido aumentando y la verdad es que nosotros estamos en inversión 100%. Ok. Por eso quizás tengo un sueldo tan bajito también. Tú sabes que estamos ahora en el proyecto de Números Verdes, un proyecto totalmente nuevo. Tenemos muy poco episodio afuera. Y la verdad es que hemos invertido una buena cantidad de dinero. Y yo, para poder sacar ese proyecto a flote. Ok. Y ese es el plan. O sea, ahora mismo estamos en inversión, no de cara a salir a gastar esas ganancias que puede estar produciendo el negocio ya. Mira, tú sabes por qué te hice la pregunta. Yo tengo esta intriga, y la nómina nos va a servir como experimento social en este caso, de destapar la caja chica de Pandora y ver cuál es el tabú de por qué a veces las personas no queremos hablar del salario y de cuánto ganamos. ¿Cómo tú lo ves? Porque me pareció muy impresionante que de forma sencilla tú tuvieras la confianza de decirme, mira, mensualmente ese salario es de tanto. Sí. Como hay gente que te dice, no, yo no puedo decir cuánto yo gano. No, eso es personal, eso es delicado. ¿Cómo tú lo ves? Mira, antes de decir cómo yo lo veo, porque obviamente tengo mucha experiencia porque trabajo con muchas personas a nivel de finanzas. Para serte sincero, yo creo que quizás yo te lo dije tan fácil porque no es tan alto. Ok. Si quizás yo tuviera un salario de 150 o de 180 mil pesos, yo no me sentara aquí y te lo dejara tan fácil. Y hay muchas razones detrás de eso, déjame decirte. Primero, la sociedad. O sea, no se vería tan bien para los demás de que yo venga aquí, me siente y yo diga que yo gano 150 mil pesos cuando el salario promedio en la República Dominicana no llega a 25 mil. Claro. Por ejemplo, y probablemente muchas personas de las que nos están oyendo, nos están viendo por YouTube, van a decir, cóntrale, no, porque esto es de riquito y esto es clase alta. Y déjame decirte que en el podcast ya lo han escrito varias veces en los comentarios. Y nosotros como que, wow, si ustedes supieran que realmente no somos clase alta y estamos aquí fajados y haciendo lo que podemos con lo que tenemos, porque quisiéramos tener muchísimas más cosas. Pero la gente lo percibe así. Imagínate ahora que yo venga a decir que yo gano 150 mil pesos y yo te voy a venir a dar consejos a ti o a la gente que nos escucha de que tú tienes que ahorrar y tú ganas 30 mil y tú tienes que pagar una casa, tú tienes que pagar el transporte, ni siquiera tienes un carro. Y también te digo que tienes que tener un fondo de emergencia de 100 mil pesos disponible para cubrir tu... Ajá, dime. Y la verdad es que eso no está bien en general. Y vamos a hablar del tema del tabú. ¿Por qué no está bien? Porque no debería, no debería ser algo negativo que yo te pudiera decir a ti o yo le pudiera decir a la gente que yo gano 150 mil pesos. No, no debería. Debería servir de inspiración. Claro. O debería ser normal. O debería ser lo normal. Claro. Y tú deberías mejor, o sea, a esa persona que yo se lo diga, debería ponerle un comentario, por ejemplo, ¿qué él está haciendo que está ganando eso? ¿Cuáles son las cosas que él ha hecho? Claro. ¿Y cuáles son las cosas que yo quizá pudiera hacer también para poder llegar ahí? Claro, buscar como la historia detrás de la persona. Pero yo estoy seguro que la gente no va a hacer eso. No, no. La gente va a decir, no, porque estos niños ricos que vienen a estos podcasts y ahora todos los podcasts de dinero y de que organizan, pero él no paga la luz y él no tiene que hacer nada. ¿Tú me entiendes? Eso es complejo. Y de igual forma me imagino que se sienten las personas cuando le preguntan cuánto ganan. Y de ahí, en parte, viene ese tabú de no querer decirlo. Porque la gente, de verdad, lo que no tiene o lo que no puede alcanzar o lo que siente que no puede, porque muchas veces son también temas de mentalidad, de limitaciones que uno tiene, lo critico. Sí. Ahora, yo siento que voy muy de acuerdo con lo que tú dices, pero yo siento que hay otra parte de las personas que tiene el tabú cultural por, bueno, en este caso me acuerdo de lo que me decía Juan Roberto en un episodio anterior, que me decía que nos estamos llevando siempre de viejos clichés y viejos consejos. Entonces, yo pudiera sentir también que estamos arrastrando una cultura de antaño, donde quizá ni siquiera estamos hablando del salario por simple costumbre. Como que, ah, no, no, yo estoy acostumbrado a, ah, no, no, yo no puedo decir cuánto yo gano, entiendo. O sea, es como si la sociedad estuviera acostumbrada a que yo no te puedo prestar mi celular o no te puedo dar la clave de mi celular. E igual estoy acostumbrado a que desde mis padres y mis abuelos, no, tú no puedes decir cuánto tú ganas. Sí. Entonces, es bien complejo. Es bien complejo, pero es muy interesante, porque entonces la gente no dice cuánto gana, pero sí le interesa dar a conocer a la gente que yo gano muy bien. Ah, sí, claro. Aunque no gane muy bien. El tema de las apariencias. Esas apariencias, me compré un carro, quizá financiado a siete años, el 90% de ese carro. Entonces, yo no te voy a decir cuánto yo gano, pero yo tengo un carro nuevo, un carro del año, y tú puedes ir sabiendo que yo gano más o menos bien. Bueno, y que conecta con un episodio que ustedes tienen en Números Verdes, hablando del tema de, bueno, si tú tienes un negocio o vas a hacer un negocio o quieres conseguir un trabajo, cómo el tema de la apariencia o lo que tú puedas proyectar, hacer esa inversión quizá te pueda rentabilizar o hacer que tú consigas el negocio o no. Sí. Eso estuvo muy interesante. Me gustó ese episodio. Sí, sí, sí. Estuvo muy bueno. La gente, muchas preguntas, muchas dudas sobre ese tema y mucho ataque también al mismo tiempo, pero bueno, esa es parte del proceso. Qué bueno. Entonces, vamos a ver. Ya para ir aterrizando entonces de los números verdes a la nómina, vamos a ver el tema entonces del salario como tal. Y vamos a ir más o menos por esa línea y comentándote quizá que yo veo el tema del salario, ¿verdad? O sea, inicialmente puro y duro como una retribución al trabajo. Sencillo. Usted tiene un contrato de trabajo, usted está en un lugar de trabajo, usted va a hacer cosas, va a adquirir obligaciones con su empleador y usted va a hacer cosas que le va a pedir su empleador según la descripción de puesto, whatever, lo que sea. Y a cambio de eso, tú vas a recibir una remuneración económica que, ¿verdad? En su gran mayoría es en metálico, es en dinero, en depósito, es que sea un cheque, es que sea una transferencia por nómina, en la nómina. Y otro tipo de beneficio, pues, en especie, qué sé yo, combustible, un seguro full, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, partiendo del salario como tal y entendiendo que el salario es todo ese conjunto, como ese génesis, ¿para qué estamos trabajando? O sea, ¿para qué queremos ese salario? ¿Cuál es la finalidad que estamos buscando? ¿Cómo lo estamos enfocando, en especial los jóvenes? Porque creo que puede variar mucho. Sí. Mira, primero, el salario yo lo resumo en que, o sea, tú trabajas, tú simplemente cambias tu tiempo, tu experiencia y tus aprendizajes y habilidades por un salario. O sea, yo lo pudiera resumir así. O sea, simplemente nosotros estamos cambiando el tiempo. Y por eso también muchas personas dicen, cóndale, pero para yo dedicarle mi tiempo y mi experiencia a alguien, yo prefiero emprender. El típico trabaja para otro. El típico trabaja para otro, que se ve muy chulo en palabras, pero la verdad que no es tan fácil como se ve. Entonces, bueno. Entonces, ese salario, que realmente es muy importante, se supone que es para tú poder cubrir tu estilo de vida, tus gastos esenciales, para tú también poder darte los custos que tú vendiendas. Y al mismo tiempo debería de ser, aunque no siempre lo es, para uno poder invertir para el futuro y poder alcanzar esas metas que uno quiere. Porque todos queremos algo. No importa que tú tengas un helicóptero. Cuando tienes un helicóptero, tú quieres un yate. O quiere otro helicóptero. O quiere uno más grande, exacto. Y después tú quieres un avión. Entonces, tú siempre vas a querer cosas. Y para tú poder comprar esas cosas, que son materiales, digamoslo así, tú necesitas dinero. Entonces, tú tienes que saber administrar ese salario, por el cual tú estás cambiando tu tiempo, que es lo único, que no se recupera. Y con eso, entonces, poder alcanzar esas cosas que tú quieres. Y ahí es que a veces nos perdemos. ¿Por qué? Porque vivimos en una época también de la inmediatez. Para nosotros es muy difícil el no poder tener las cosas de una vez. Y tenemos muchas formas de poder alcanzar las cosas muy rápido. Entonces, eso ha provocado que nosotros, principalmente los jóvenes, no veamos las cosas a largo plazo. Simplemente, yo quiero irme de viaje el mes que viene. Yo uso mi tarjeta de crédito y me fui. Estamos en la época del consumo. O sea, de la suscripción, de la ropa, del celular y estarlo cambiando cada seis meses. Porque, verdad, las tecnológicas no nos ayudan. Claro. Y seguimos en ese consumo constante y no le estamos dando prioridad al tema de la inversión. Entonces, esa parte que es muy importante, estamos muy de cuidado. Entonces, si tú lo ves desde ese punto, de que yo te he cambiado mi tiempo y mi talento para generar ingresos, y con ese ingreso yo simplemente lo estoy gastando en cosas que quizás no sean lo que realmente yo quiero para mi futuro, entonces, quizás, uno puede reflexionar un poquito de qué tú estás haciendo con tu salario. Claro. Sí. Y realmente yo siento que la gente a veces trata de ajustar la realidad del trabajo y del salario que está buscando a empatarlo con un estilo de vida nada más. Y es como tú dices, no lo proyecta a largo plazo con ese margen que deberíamos tener para invertir o para ahorrar. Hay mucha gente que dice, bueno, mira, yo como tengo este trabajo y tengo este salario, me da para vivir en este sitio y con este carro y con este tipo de gasto. Pero quiero buscarme un trabajo que me paguen tanto porque así yo voy a tener este carro y esta casa y este qué sé yo qué. Pero viéndolo como una cobertura inmediata empatando. No lo ves como, bueno, si yo entro aquí y ahorro tanto por tanto tiempo, pues entonces puedo invertir a largo plazo en un proyecto de vida. Claro. Aumento de salario, aumento de estilo de vida. Aumento de salario, aumento de estilo de vida. Entonces llega un punto en que tú nunca sales de esa situación de que tú no te sobra nada. Claro. Literalmente. Entonces eso es lo que suele pasar muchísimo. Y ahora también lo estamos viendo muchísimo con la tendencia de que la gente prefieren alquilar que comprar. Porque tú alquilas súper sencillo. Tú tienes que tener dos meses de depósito y ya tú tienes una casa donde tú quieras. Digo, tú dices sencillo, pero cuando hay que buscar esos dos depósitos, más el mes por adelantado, más comprar por lo menos la línea blanca, etcétera, etcétera, no es tan sencillo. Ok. Comparémoslo con buscar el 20% del valor del apartamento y pagar un préstamo a 20 años. También. ¿Entiendes? Entonces cuando tú lo veas así, ahí ya tú lo piensas. Porque esos tres primeros meses tú lo puedes conseguir hasta con un préstamo. Sí. Pero si tú coges un préstamo para comprar un apartamento de 5 millones de pesos, que es un monto que ni siquiera es tan alto, o sea, para acomodar los precios del apartamento, estamos hablando de que tú tienes que buscar el 20%, que ya es un millón de pesos, y ahí la cosa no es tan sencilla. Y te estás mudando a un apartamento de 5 que lo vas a pagar a 20, 25, y en algunos casos a 40 años. Entonces, eso ha provocado que sea también mucho más fácil aumentar tu estilo de vida. Claro. Entonces, a ver, partiendo de esa perspectiva, yo veo el tema del salario como tres cosas básicas, y te lo comentaba antes de empezar a grabar. Tenemos el tema del gasto, ¿verdad? Yo compro aquí, compro en el, pago el delivery para la comida, y pago la suscripción en Netflix, en Spotify, lo que sea, y tengo los gastos, ¿verdad? La ropa, etcétera, los viajes. Tengo entonces el ahorro, y tengo entonces la inversión. Ahora, partiendo de cada una de ellas, y quisiera como ir bailando entre una y otra, por ejemplo. Yo veo que el tema del gasto como tal es una locura con el tema del salario, porque la gente dice, bueno, tenemos pocos salarios, son bajos, y el consumo está cada vez más alto, pero hay algo que no está haciendo que nosotros no podamos controlar, y sobre todo no estamos trazando bien esa línea de decir, bueno, mira, yo estoy ganando 40 mil pesos, para mí eso puede ser suficiente. Entonces, no sé si es que es el tema de que están dando tarjeta de crédito tan fácil, o yo no sé si es que, como tú dices, esa cultura de mostrar, me obliga a mí a, no, yo tengo que estar montado, qué es lo que está pasando en el estilo de vida que no me permite, como de manera normal, aunque sea que yo esté ganando 40, 50 mil pesos, hasta menos, 30, vivir tranquilo, o tener que buscar otro empleo. ¿De verdad yo puedo con 30 mil pesos, por ejemplo, ponerme a ahorrar? Eso tiene sentido hoy en el día. Eso debe ser bastante difícil, si tú tienes gastos fijos, o gastos esenciales que tienes que cubrir. Y mira, la verdad que estaba hablando con Gladeline, ese mismo tema de si realmente es que vamos a tener que buscar varios trabajos para poder cubrir esos gastos. Y es un tema muy interesante, porque el pluriempleo de la República Dominicana se ha vuelto una cotidianidad, y la realidad es que los salarios de la República Dominicana están muy, muy, muy por debajo. O sea, estamos hablando de que si el salario anda por los 20, 25 mil pesos, y la canasta básica anda por los 40 y pico, en los estatus sociales más bajos, entonces estamos mal. Esa es una realidad. Y quizá de ahí es que viene el tema de uno tener que generar o buscar otras fuentes de ingreso. Claro. Ahora, respondiendo a la pregunta, mira, yo quisiera dividir en dos, porque tenemos que vivir las realidades. Hay personas, como tú bien dices, que ganan 30 mil pesos, por ejemplo, y quizá su pareja gana 20, y tienen 50 mil pesos en la casa, y tienen que mantener la casa, y tienen que mantener a uno o dos hijos. Claro. Ese grupo de personas, mi comentario sería para ellos, no se enfoquen en ahorrar. Porque en una realidad, no va a ser posible ahorrarlo. Porque en mi experiencia que he trabajado con ellos, ¿qué es lo que pasa? Esas personas que viven en una situación como esa, no les va a dar el dinero para ahorrar. Ellos van a poder decir, este mes ahorraremos el 10%. El mes que viene, si ellos ganan 50, ahorran el 10, son 5 mil. El mes que viene, van a necesitar 7 mil para algo. Claro, porque eso es una eventualidad. Por cualquier cosa. Van a caer en un ciclo de que ese sacrificio de ahorro que están haciendo hoy, no les va a funcionar en el futuro. Entonces, en tres meses, ya no van a tener ahorro. Claro. Y no van a tener ese hábito. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Entiendes? Y al final, tú caes en un ciclo de endeudamiento. Tú tienes que coger un préstamo, en el peor de los casos, con prestamistas, por ejemplo, y eso también te va creando un ciclo que tú no sales. Mi consejo es, no se enfoquen en ahorrar. Enfóquense solamente en que no le falte dinero todos los meses. Que nunca te falte dinero. Si tú ganas 50, gastas 50. Y ya, si ambos ganan 50. Claro. La familia, si los dos ganan 50, enfóquense en eso. Porque el problema de ese grupo de personas es que nunca les da el dinero y siempre viven endeudándose. Claro. Y tú sabes muy bien ese costo de endeudamiento de ese tipo de personas que no tienen quizás ese gran acceso a la bancarización, que no conocen lo que son los préstamos, cómo el banco te puede ayudar y todo eso. Y eso te queda un ciclo que tú coges 20 mil pesos prestados y en seis meses tú debes 60 mil pesos ya de esos 20 mil. Ya te excediste. Pero mira, para mí está muy interesante lo que tú dices porque yo siento que cuando buscamos información o buscamos, por ejemplo, escuchar algún podcast, algún video, alguna charla, lo que sea, en tema de finanzas, hay discursos que son como muy utópicos. Muy utópicos. O sea, tú tienes que ahorrar. Tú eres capaz de ahorrar. Tú no ganas 40 mil pesos. Aunque sea, saca 3 mil pesos. Tú no puedes. Y te dicen, tú no puedes sacar tanto. Y escuchar quizás este discurso que es un poquito más realista. Claro. Más adaptado a nuestra realidad. Exactamente. Es más honesto. O sea, me hace sentir que verdaderamente hay distintas realidades a las que debe de obedecer el tema del uso del salario. O sea, el hecho de que tú y yo ganemos lo mismo y que tú tengas una situación de vida distinta a la mía, quizás tú tengas familia y yo no. O quizás tú tengas mucho compromiso, crédito educativo o lo que sea y yo no. Debe de obedecer a que ambos vamos a tener estrategias distintas dentro de lo que es el uso del salario. Claro. Entonces, e incluso, me permite quizás hacer un poquito de paréntesis y irme a otro ejemplo. Vamos a suponer que en este caso haya gente que esté escuchando la nómina que esté en la universidad y esté trabajando un salario, ¿qué te digo? 12 mil pesos, 9 mil pesos. Y a veces, escuchar entre jóvenes un discurso de ah, tú puedes ahorrar son 9 mil pesos, pero por lo menos guarda mil. Es posible. Nosotros estés estudiando y trabajando y ganando poco 12 mil pesos y ahorrar, o sea. Mira, eso, esa es la parte dos. Yo dije que lo iba a dividir en dos, ¿verdad? Entonces, eso se une. O sea, que caí. Caí de la parte dos. Ok. ¿Qué pasa? Vamos a la segunda parte de que ya estamos hablando de quizás personas como nosotros, que no tenemos esas grandes responsabilidades. Bueno, yo, no sé tú. No tengo esas grandes responsabilidades en la casa. ¿Verdad? Que básicamente, cuando yo estaba en la universidad, lo que yo podía generar o lo que me daban mis padres en ese momento era para mí. Claro. o pagar la gasolina porque eso no me lo pagaban. Entonces, mira, ahí sí, hay que ahorrar. Ok. ¿Por qué? Porque tú, a diferencia del otro grupo que estuvimos hablando, que quizás, quizás no, estoy seguro que va y se da su cervecita. Claro, tranquilo. Los fines de semana y todo eso. Este grupo que estamos hablando ahora es de los restaurantes donde se gasta bastante dinero, por ejemplo. Entonces, aquí ya hay una decisión. En el otro grupo no hay una decisión, es porque no hay forma. No hay. Ahora, aquí ya tú decides lo que tú quieres. Yo conozco personas que sí, con 12 mil pesos ahorraban mil. Y tú dices, cóntale, pero es que mil no es tanto. Y la verdad que no. O sea, en un año tú tienes 12 mil pesos. Quizás para esta persona que no tiene tantas grandes responsabilidades y quizás tiene, vamos a hacerlo realista, tiene un año que vale 700, 800 o mil dólares. ¿Cómo 700? ¿Mil dólares o más? Digamos que mil dólares. Si tú pones estos 200 dólares en un año completo y tú tienes un horario de mil, quizás eso no te represente nada. Y eso es verdad. Ahora, ¿qué te estás haciendo? Te estás creando un hábito del ahorro que es muy importante. ¿Por qué? Porque esta persona que estamos hablando y el grupo también, el otro grupo también, eventualmente van a ganar más dinero. Se supone que van a ganar más. Esta persona que es de la universidad hoy, que quizás tiene su primer trabajo, una pasa antiga y gana los 12 mil pesos que tú estás diciendo. Yo te aseguro que si esa persona quiere echar para adelante, en un año probablemente esté ganando 25, 20 mínimo. Estamos duplicando ese monto. Entonces, si tú vienes con ese hábito de los 12 mil, de agarrar por lo menos mil, cuando tú vayas a los 25 probablemente también vas a poder sacar una parte en vez de hacer lo que hablamos ahorita de subir tu estilo de vida todo el tiempo. Claro, porque no se trata del dinero, se trata del hábito. Del hábito que tú tengas. Entonces, vamos a traducir eso en que cada vez que aumentes, tú también vas a aumentar tus ahorros, vas a aumentar tus ahorros, vas a aumentar tus ahorros, tú vas a poder crear un ahorro significativo. Y en este momento de la universidad, te lo digo porque a mí también me pasó, sinceramente, yo, para que tú entiendas, cuando yo empecé la universidad, yo no pensé que yo me iba a ir a la parte financiera ni siquiera. Ok. O sea, todo eso yo no lo veía ni siquiera. Eso fue el final de la universidad casi que yo dije, ok, lo mío es la financiación. Te gusta esto, pa. Y en ese momento, mi pensamiento y el pensamiento de muchos, de personas como nosotros, es, oye, estamos demasiado jóvenes, ahora es que nos falta, eventualmente yo voy a ganar mucho más. Entonces, eso de estar ahorrando ahora, eso, dos mil pesos mensuales, no me va a servir para nada. No, y hay gente que aplica la lógica invertida. El que quiera utilizar de mala forma tu discurso dirá, bueno, nosotros estamos jóvenes ahora y como tú dijiste que el tiempo es lo único que nos vuelve, pues entonces vamos a gastarlo ahora, que el tiempo se nos va, somos jóvenes y luego entonces cuando tengamos compromiso, ahí es que vamos a querer ahorrar, pero según la lógica que tú me explicas, es totalmente al revés porque tenemos capacidad de ahorrarlo. Claro, entonces el tiempo pasa muy rápido. Yo me acuerdo cuando yo estaba en la universidad, quizás la mitad de la carrera, dos mil tres o dos mil catorce, y yo siento que eso no fue hace tanto. Sí, eso fue los otros días. Pero hace diez años. Entonces, durante esos diez años tú no haces nada, llega los momentos cruciales de la vida, las oportunidades que se te van a presentar. Entonces, yo tengo, por ejemplo, una amiga, clienta, que ella tenía unos ahorros significativos y la vida le presentó, le llegó una oportunidad para hacer un negocio y con esos ahorros ella pudo tener el inicial de ese negocio y financiar la otra parte. Y más o menos como en cuánto puede oscilar ese ahorro y de cuánto tiempo. Como que en cuánto tiempo y cuánto ahorro. No, eso depende mucho de tu capacidad y de tus responsabilidades, pero fueron alrededor de, no sé, ocho, diez mil dólares. Ok. Entonces, Pazonable. Exacto, pero con eso, el mismo ejemplo de la casa, del préstamo hipotecario, si tú no tienes ese inicial, el banco no te va a financiar la otra parte. Claro. Y eso es lo que te permite entonces tú poder hacer esas cosas que eventualmente después se van a generar más ingresos. Pero imagínate que esa oportunidad se presentara y sus ahorros eran mil dólares. No, no iba a estar ready. No iba a estar ready. O sea, quizás te ofrecen ese préstamo con esa tasa preferencial, pero tú no estás listo. Exactamente. Tú no estás listo o tienes que financiar un monto extremadamente alto que el negocio no te lo va a poder pagar y no te hace sentido hacer el negocio. Claro. Pero dejaste de pasar una oportunidad. Y eso ha pasado a muchísimas personas le ha pasado que vienen donde mí y oye, con una muy buena idea de negocio, pero necesito un millón de pesos. ¿Y cuánto dinero tú tienes? No, tengo un millón en deuda ahora mismo. Y yo, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Me parece una muy buena idea financieramente si esto se da, como lo estamos viendo aquí, puede ser un muy buen negocio, pero esa persona no tiene el dinero. Y puede venir entonces, me pasó en otro caso, que, bueno, yo se lo voy a presentar a un amigo que me tiene mucha confianza y él sí tiene el dinero, pero él se llevó el 65% del negocio. Él no tiene la idea del negocio, pero tenía los ahorros. Y se llevó el 65% del negocio simplemente por tener el dinero. Entonces, ese ahorro en muchos momentos te puede funcionar para bastante, pero también admito que cuando estamos muy jóvenes, simplemente esas cosas no las podemos ver. No, no, no. Y de igual forma el fondo de emergencia. Claro, por lo mismo que tú decías, de vivir la inmediatez, de vivir el ahora, etcétera, etcétera. Claro. Y hay muchas opciones de inversión, señores. No solamente se enfoquen en un negocio, porque ahora también hay unas ganas o una presión por el emprendimiento. Óyeme, hay opciones de inversión que te ofrecen un 10, un 12% de rentabilidad al año, por ejemplo, a bajo riesgo. Ok. Y tú dices, pero que eso no es dinero, ¿cómo que un 10, un 12%? No, pero está bien. No, pero es que lo piensas. Un 10 al año, yo voy a poner un millón de pesos y me voy a ganar 120 mil al año. Mensualmente, eso me da 12 mil pesos. ¿De por qué yo agarré un millón? 12 mil pesos. Eso es lo que la gente dice. Ahora, hay algo muy importante que ustedes tienen que tomar en cuenta y es lo siguiente. ¿Cuánto tiempo tú estás invirtiendo para ganarte esos 12 mil pesos? Ahí está la diferencia. Claro. A veces entendemos que yo prefiero poner, yo prefiero, o sea, pero esto es el día a día conmigo. Claro. Ese millón yo prefiero ponerle en un negocio. Y yo, no, 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 genial. Ahora, tú tienes tiempo para administrar ese negocio. Ah, claro. Porque tú puedes abrir un colmado con un millón de pesos. Claro, pero tiene que estar ahí. Sábado y domingo también. Tú tienes que dejar tu trabajo, el que tú tienes ahora mismo. Claro. Que tú lo quieres dejar. Ok, tú lo tienes que dejar. Claro. Poner, abrir un local, trabajar con la DGI, buscar personal, personal, estar ahí 24-7, el riesgo de que te roban, el riesgo de que muchísimas cosas pueden pasar. O de que no te compren, claro. Y entonces, quizás, a largo plazo, te hubiese, en un año, o dos años, o tres, te conviene mejor el 12% asegurado, a bajo riesgo, sin hacer nada, mientras tú sigues, o disfrutando tu vida, porque ya tú no necesitas dinero, o sigues trabajando, produciendo, versus tú simplemente poner un nuevo negocio donde tienes que dedicar cuerpo y alma. Los emprendedores van a entenderme muy bien lo que significa emprender. No solamente tener dinero y una buena idea de negocio. Eso es estrés constante, malas noches, y creando siempre planes y cosas que se pueden hacer para poder tirar ese negocio para adelante. Y en algunos casos, ni siquiera eso funciona. Entonces, a veces, nosotros no lo vemos eso. Ese tema de, ¿cuánto yo tengo que sacrificar por aquí, versus cuánto yo puedo generar por aquí, o con poco sacrificio, porque ya el sacrificio fue ahorrar ese millón de pesos. Y mira, que conecta mucho con otra de las grandes batallas que yo tengo en términos de opinión y conversando siempre del tema de, bueno, como tú comentabas ahorita, del tema de trabajar para otro y esa mentalidad, de tener esta cultura últimamente, de decir, no, no trabaje para otro, emprende. Dale para allá, monta la empresa, etcétera, etcétera. Y viéndolo desde ese punto de vista que tú planteas, hace mucho sentido en el hecho de tu poder, por un lado, tener mayor comodidad y quizá hacerlo mucho más eficiente en cuanto a la inversión, de decir, bueno, sigo trabajando, sigo manteniendo una seguridad, sigo manteniendo un estilo de vida, pero al mismo tiempo estoy poniendo este dinero a trabajar para mí, ¿verdad? Y al mismo tiempo, que es la reflexión a la que llego, creo que esto puede elevar un poquito más el discurso de es bueno emplear, es bueno también trabajar, no todo es emprendimiento. Así mismo también podemos sacarle provecho a tener un empleo fijo, un 8 a 5, un salario, el cual podemos, pellizcándolo un poco, ¿verdad? Como dicen por ahí, ponerlo a trabajar para nosotros y no satanizar el empleo, satanizar el salario y decir, no, lo mejor es emprender y lo mejor es dar el salto y ponerme para esto porque estamos asumiendo muchos riesgos y también yo creo que es lo más importante, no todos estamos ni hechos ni preparados para emprender, que son dos cosas distintas, hay gente que ni tiene la materia para emprender, aunque luego puede trabajar esas habilidades blandas, etcétera, etcétera, y hay gente que aunque pueda hacerlo, no está 100% preparado, tiene que pasar con una curva de aprendizaje, de madurez, de manejo financiero y de gestión y de liderazgo, o sea, son muchas cosas, o sea que creo que le vuelve a dar un poquito de fortaleza el tema del empleo. Claro, sí, son muchas cosas y también es mucho sacrificio, o sea, si tú crees que tú trabajas mucho en tu empleo, si tú eres emprendedor y tú tienes dos o tres personas ya a tu cargo en tu emprendimiento, tú vas a saber lo que es trabajar de verdad y las responsabilidades que tienes, son muchas, porque tú tienes que tener, por ejemplo, tú tienes que enfocarte en que los números den, que tú tengas dinero suficiente para pagar la nómina, ¿verdad? y el doble sueldo. Y que los números den verde, claro. Y que los números den verde, bien, Tienes que enfocarte en desarrollar ese personal, desarrollar los clientes y salir a buscarlo, administrar ese personal para que no se vaya, para que siga creciendo, para que pueda dar lo que tú necesitas. Claro. Y al mismo tiempo, tú tienes que trabajar con la DGI de la mano 100%. Tienes que trabajar con un contable, por lo menos, si no vas a tener un financiero. Tú tienes que trabajar la parte de mercadeo. Tienes que tener tu jurídico. Tienes que tener tu jurídico, porque en términos laborales también es otro tema. Claro. O sea, son muchísimas cosas que tú, cuando eres empleado, la mayoría, tú no tienes que trabajar con eso. Claro. Entonces, el emprender, para mí, para mí, tú tienes que realmente quererlo y entender de que tú vas a trabajar mucho más que antes y vas a ganar menos por ese trabajo, por lo menos al inicio. Claro. Y tienes que estar muy claro de que es un sacrificio que se va a hacer durante un muy buen tiempo si tú quieres que tu negocio funcione. Correcto. Hay gente que simplemente pone su negocio y que se quede ahí y que le dé para vivir su vida. Eso está muy bien. Porque te permite administrar tu tiempo como tú quieras versus un asalariado. Ahora, así, en 5 o 10 años tú te vas a quedar donde tú estás. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, ok, vamos a hacer un poquito de retroalimentación. Primero, hábito. Es un tema de hábito. Con el salario es un tema de hábito que podemos, verdad, acostumbrarnos y desde lo poco, si tenemos hábito, en lo mucho, también nos resulta. Y enfócate en qué tú quieres. Claro. Y luego, entonces, es estar preparados tanto para las eventualidades como para las oportunidades. Y, tercero, verlo de la manera más proporcional y más favorable posible. En vez de ver el vaso medio vacío, verlo medio lleno. Dígase, si estamos en este empleo, en vez de decir, conchole, estoy ganando lo mismo, estoy cansado, esto no me da para nada, etcétera, etcétera, y tener un estilo de vida alto, ¿por qué no mejor verlo de manera racional y decir, bueno, yo puedo reducirlo y puedo aprovechar la seguridad que tengo para entonces utilizar esto y poner el dinero a trabajar por mí? Entonces, para ver como ese clímax del tema del salario, si tú tuvieras que ponerlo en la cúspide del tema del trabajo y buscar que los oyentes de la nómina se enamoren del salario más allá del tema dinero como tal, sino de verlo de manera proyectada. ¿Cómo nosotros podemos endiosar, entre comillas, el salario? Hay que ponerle un nombre, decir, bueno, mira, tú deberías de, a ese salario, ponerle tal nombre, apartamento en terrena, qué sé yo, o enamorarte de alguna manera de ese objetivo financiero, ¿cómo podemos nosotros de alguna manera sentir ese amor propio tan fuerte por el dinero? Porque al final la gente también se mueve, aparte de por dinero, por sentimientos, creo yo. ¿Cómo podemos mover esos sentimientos a que nos autodisciplinemos con el dinero y con el salario? Mira, lo primero que tú tienes que identificar es que es lo que a ti te gusta. Ok. Tu trabajo tiene que gustarte, definitivamente. O sea, que tú te levantes y tú digas, estoy feliz porque voy a ir a trabajar. Estoy aquí porque quiero. Me hace sentir bien este trabajo. Y eso es lo que te va a permitir aumentar tu salario porque todo el que nos está escuchando ahora mismo o viendo ahora mismo entiende y va a pensar o el 95% de que con su salario no puedo hacer más nada. Con su salario actual. Entonces, tú tienes que enfocarte, identificar que esto es lo que a ti te gusta y darle duro a eso porque es lo único que te va a permitir de que en varios años o final de año por lo menos tu salario aumente y ya tú no digas que no te da el salario para poder lograrlo. Claro. Entonces, luego de eso tú tienes que identificar cuáles son esas cosas que tú quieres. Como tú bien dices, yo quiero una casa en la playa, yo quiero un viaje, yo quiero lo que sea que tú quieras realmente. Identifica que y toma en cuenta que tú estás trabajando para eso y que de ese salario tú tienes que sacar una parte para alcanzar esas cosas que tú quieres. Claro. Si tú ves el salario de esa manera de que yo estoy diciendo lo que me gusta y me están pagando por eso, al mismo tiempo veo que tengo una posibilidad de crecer y que ese salario pueda aumentarse y que con ese aumento entonces yo voy a poder o mejorar mi estilo de vida o alcanzar esas melas, yo te aseguro que es mucho más fácil ver el salario en sí. Entonces, creo que esa pudiera ser como esa reflexión que yo pudiera dar ahí porque, óyeme, trabajar en algo que a ti no te gusta o que no te llama la atención, lo único que va a provocar es que tú te estanques y tu salario no aumente y tú te quedes, tú oigas ese episodio un año después y tú sigas diciendo es que a mí no me da dinero. Es que no me da. Pero es que si tú te quedas ganando lo mismo, entonces no te va a dar porque la inflación va a aumentar, eso no se va a parar. Está disminuyendo, gracias a Dios, porque tuvimos un pico. Pero olvídate, necesitamos la inflación para el crecimiento económico, o sea que olvídate de que el dinero no se va a devaluar, se va a seguir devaluando. Entonces, tú tienes que enfocarte en aumentar tus ingresos. Y, como asalariado, hay muchas personas que pueden aumentar sus ingresos que a veces ese es otro problema. entendemos que como asalariado, yo me aumentan un 5% anual, me aumentan un 6% anual, eso es el aumento de la inflación, no me está dando. Hermano, identifique qué usted está haciendo para ganar más. Claro. ¿Cómo tú estás agregando valor a la empresa o al negocio para ganar más? Si el negocio no lo toma en cuenta, estoy seguro que el negocio del lado de la competencia te va a llamar y te va a decir, te voy a pagar más para que vengas a trabajar conmigo. Y ahí es donde tú puedes decir, ok, esa es una oportunidad, con eso yo puedo generar más y puedo alcanzar esas cosas que yo quiero y no satanizar el salario como ese 15 y 30 que me pagan ahí paupérrimo para yo poder resolver en el día a día. Pero con esa mentalidad, tú no vas a poner a ningún lado. Claro, totalmente. Y sobre todo enfocándonos en hacer lo que nos gusta y buscar lo que nos gusta. Ese elevator speech está muy bueno. Está muy bueno. Yo creo que podemos agarrar este episodio y mandárselo a la gente de Tech Talk y podemos sacarte un bono de desempeño por ahí de las reproducciones de este episodio. Y ojalá que la gente lo ponga en práctica que es lo muy importante, que quede como una reflexión para la gente y que de verdad puedan aplicarlo. Ahora, para poder aplicarlo constantemente yo creo que necesitamos un poquito más de consejo y yo creo que la gente de la nómina necesita por lo menos tus redes sociales o donde encontrarte. Claro, mira, me pueden seguir a través de mi cuenta de Instagram arroba Manuel Vilches con B corta y doble Z al final. Y también los invito a que sigan nuestro podcast Números Verdes y asimismo en Instagram, YouTube, TikTok, Spotify como Números Verdes. Buenísimo. Pueden seguir por ahí y vamos a estar dando muy buenos consejos también al igual como sale aquí en la nómina. Buenísimo. Qué bueno, qué bueno. Bueno, yo espero tenerte en alguna otra ocasión por aquí cuando tengamos algunas inquietudes financieras, ¿verdad? Porque siempre hay unos problemas que no da el salario. Qué bueno que yo escuché el episodio pero no me da me fui de boca ¿qué voy a hacer? Manuel, espérate. Y yo te llamo, tú me respondes, ¿verdad que sí? Claro que sí. Vamos a invitar a la gente a que en los comentarios sea Instagram o YouTube por lo menos que nos escriban las preguntas y si tenemos que hacer otro episodio lo hacemos, claro que sí. Sí, sí, sí. Me gusta esa idea. Digan en los comentarios que ustedes están haciendo ahora con su salario si le tienen algún nombre a alguna partida de su salario. Viaje a, qué sé yo, Egipto o el apartamento o lo que sea. Vamos a ver qué están haciendo ustedes con ese chelito. Así que Manuel, te agradezco mucho la aceptación a la invitación. Cualquier cosa, si ustedes necesitan que le depositen un bono allá en Números Verdes ustedes me llaman también y allá hablamos un poquito de temas de trabajo un poco más complejos y de verdad qué bueno tenerte por aquí y que nos des mucho contenido, muchos consejos de valor al público. Siempre a la orden, para mí un placer poder estar aquí con tu comunidad de la nómina y espero que estos consejos y todo lo que hemos hablado el día de hoy ustedes también lo pongan en práctica y pronto la nómina también estará en Números Verdes. O sea que estén atentos. Así que señores, como mala noticia tengo que decirles que vamos a terminar por el día de hoy. Manuel nuevamente muchas gracias y al público que está por aquí también. Recordándoles siempre que se suscriban, den like, encienden la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y califiquen los episodios. Recuerden que estamos en YouTube, Spotify en formato de video y en Apple Podcast así como en todas las redes sociales. Y sobre todo recuerden revisar su cuenta bancaria de preferencia porque nadie sabe cuándo caiga la nómina. Así que hasta la próxima quincena, señores.